Seguimos trabajando el reflejo del puente. Ya que lo tienes desenfocado, solo falta añadirle relieve y movimiento al agua, recreando la solita y otros reflejos mediante el juego de luces y sombras, como hicimos en vídeos anteriores. Utilizaremos la herramienta pincel. Escoge un pincel de opacidad al 100%. Desde el panel pincel asegúrate de tener activadas las casillas transferencia y suavizar. En el control utilizaremos la presión de la pluma. Selecciona un tono claro del agua con el atajo AL y pinta líneas para recrear las olas, similares a las líneas que pintamos anteriormente. Toma tonos más oscuros para simular las sombras, pintando desde la orilla hacia el interior del lago. Con un pincel más pequeño, sigue pintando finas líneas que distorsionen la imagen del puente. Juega combinando tonos claro y oscuro pintando sobre la capa Puente Reflejo. Esta técnica es muy útil en muchas ocasiones. Teniendo un color plano, podemos crear relieve pintando sobre él con tonos claros y oscuros, o bien utilizando las herramientas de sobreexponer y subexponer alternativamente. En cualquier caso, debes observar alguna situación similar de la realidad para comprender cómo se crean los reflejos. Muy importante es tener en cuenta de dónde procede la luz y cómo se comporta en la realidad la superficie sobre la que dibujamos. Cuando termines, observa la imagen al completo con la ayuda del zoom. Oculta y observa la capa para ver si necesita de algún retoque más o si tienes que modificar algo. Yo voy a dar unas pinceladas más para mejorar el reflejo distorsionado del puente. De nuevo, con la opacidad al 100%, dibuja las últimas olas más definidas. Con todo, el reflejo del puente ya no queda tan plano, con algo de distorsión y movimiento ha ganado el realismo. Para acabar con el lago, vamos a añadirle vida incluyendo en la imagen algunos habitantes como puede ser unos patos. Gracias. 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 Gracias.